Hola a todos, hoy presentaremos un nuevo capítulo de este maravilloso curso. Preguntas, ¿has estudiado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a este curso? Bueno, seguimos con el propósito firme y con la confianza en Dios de que vamos a aprender a hablar inglés. Esta es una gran oportunidad de Ability to Help y de la Fundación de Inclusiones. No te rindas, no podemos descansar, seguimos estudiando para hablar inglés. Hola clase, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra clase número 80. Es una clase contextual y estamos en nuestra semana número 20. Para nuestra clase contextual vamos a poner en práctica, en especial el pasado simple, en una lectura. Hoy vamos a trabajar comprensión de lectura. Entonces vamos a leer juntos esta página, es muy interesante, yo te la mostré anteriormente, que es sobre lecturas. Entonces mira, habla sobre las vacaciones, ¿verdad? Summer vacation, I read summer vacation. Entonces me vas a ayudar porque hay verbos en pasado, entonces tenemos que leer entre los dos. Vamos, yo apenas, yo es algo que acaba de pasar, apenas regresé de las mejores vacaciones del verano. Fueron fantásticas, I never want, yo nunca quise, nunca lo quise terminar. Yo gasté ocho días o yo duré ocho días en París. Mira, spent es un verbo en pasado. Francia, en Francia, París, ¿no? Mis mejores amigos Henry y Steve, ¿cuál es el verbo went? Diles, ayúdame. Fueron conmigo. Nosotros had, ¿cuál es el verbo had? Tuvimos una bonita habitación de hotel en el Latin Quaiver. Aquí, este es el nombre del hotel. Y wasn't, ¿recuerdas que es wasn't? Y no fue costoso, expense. Nosotros tuvimos un balcón con una vista maravillosa. Visited. Nosotros, ¿qué pasó ahí? Visitamos muchos lugares, places, y cómo eran esos lugares turísticos, cómo eran esos lugares turísticos famosos. Recuerda que primero va el adjetivo. El favorito fue, Louvre, bien conocido como un museo, un museo muy conocido. Was, ¿qué es was? Dios, fue, siempre fue interesante. Fue. O sea, ¿quién? Diles. Yo, siempre me he interesado, he estado interesado en el arte. Por eso, fue especial para mí. El museo es enorme, Hugh. Tú puedes durar tres semanas allá. Henry, hoy se cansó, got tired, caminando alrededor del museo. ¿Y qué es set? Muy bien, dijo, suficiente, necesito tomar un descanso, necesito tomar un receso. Nosotros, ¿qué es took? El pasado de tomar, ¿no? Nosotros tomamos muchos descansos y nos sentamos. Sat, perdón, set, es el pasado de. Sit. Nos sentamos en cafés a lo largo de el río Sena. Cuando tú caminas el río Sena derechito, derechito, llegas a la Torre Eiffel, ¿no? La comida francesa que nosotros comimos estaba deliciosa. Uy, las alitas estaban muy sabrosas también. La parte favorita de Steve de las vacaciones eran los desayunos en el hotel. Él decía que sería feliz si pudiera comer croissants como para siempre, ¿no? Él tenía, él estuvo muy feliz, mucha diversión. Nosotros estuvimos hablando sobre nuestras próximas vacaciones. Bien, este texto está interesante porque tiene muchos verbos en pasado. Recuerda, lingua. Y el título es A Great Summer Vacation. Vamos a contestar entre todas las preguntas. What city did they go for their summer vacation? Esta no te la voy a traducir. What city did they go, go? Did pasado. That's great. Paris. Paris. Good. How long was the summer vacation? Two weeks, eight weeks, eight days, two weeks. I don't remember it. ¿Cuánto tiempo? How long? Ya. Eight days. Ocho días, o sea, una semana. How long was the summer vacation? Eight weeks? No. Eight days. What did the hotel room have? A view of the metro, a fridge, a bottle of wine, or a balcony? Ah, this one. Who got tired talking, sorry, who got tired walking in the museum? Henry, Harry, Steve, or Sam? I think Henry. So, what did Steve enjoy the most? The hotel breakfast and the christmas. Muy bien, sacamos 100. Ok. Recuerda que prácticas sobre el pasado hay muchas. Debes practicar para aprender más, para reconocer los verbos, para entender los textos como lo hicimos el día de hoy en nuestra parte práctica y contextual. Entonces, te invito a que busques ejercicios, hay muchas más, muchas formas de practicar lecturas en pasado. Recuerda cómo lo puedes hacer. Nos vamos a Google. Nos vamos a Google. En Google, en Google vas a poder encontrar muchas formas. Por ejemplo, en Live Worksheet podemos encontrar, vamos al buscador y decimos Past Simple. Y puedes hasta escribir la habilidad que quieres practicar, Reading. Y en Reading te van a salir muchas opciones. Mira, tienes varias lecturas sobre el pasado. Mira, aquí tenemos una lectura interesante sobre el pasado. Te invito a que ingreses, te invito a que practiques, porque tenemos los libros en línea. Tenemos todas las opciones en línea para aprender. Entonces, ingresa, tenemos diferentes ejercicios donde podemos practicar lectura. Mira, aquí es una lectura interesante en la cual podemos ver vocabulario nuevo, nos van a hacer algunas preguntas, si es falso o verdadero. Realmente te estoy mostrando estos recursos para que tú mismo, por cuenta propia, ingreses y realices ejercicios. Si no lees, no vas a recordar esto que te estoy enseñando. Así que, pilas, ten cuidado y usa bien tu tiempo para que puedas avanzar en este curso que está muy bien diseñado. Como te has dado cuenta, te estoy dando páginas para que evalúes tu forma escrita, te estoy dando páginas para que evalúes tus ejercicios orales. Realmente podemos avanzar de esta manera, remoto, pero lo tenemos todo. Ahora bien, vamos a hablar sobre el verbo to be, porque el verbo to be tiene cierta diferencia, o bueno, es un verbo irregular. Es parte del presente y del pasado simple. En este momento estamos como tal hablando del presente y del pasado simple, ¿lo recuerdas? Pero el verbo to be es especial. Recuerda que el verbo to be se maneja de forma distinta. Entonces, es lo que yo quiero que entiendas en este momento. ¿Por qué no ponemos el auxiliar, por ejemplo, cuando negamos con el verbo to be? Muy sencillo, porque el verbo to be es autónomo. Él se maneja por sí solo. Recuerda que el verbo to be es el verbo que llamamos ser o estar. El verbo ser o estar, que en presente es is, es are y es am. Ese es el verbo to be en presente, ¿verdad? El verbo to be en presente significa ser o estar. Por ejemplo, si yo quiero decir she is, estoy diciendo que ella es o ella está, ¿verdad? Si yo digo he is, estoy diciendo él es o que él está, ¿verdad? Ahora, si yo quiero decir we are, estamos diciendo que nosotros somos o nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros somos o nosotros estamos. Porque el verbo to be sirve para eso. Eso tiene dos significados, por decirlo así, ser o estar. Eso es el verbo to be. Tú ya sabes conjugarlo, porque ya lo hemos visto anteriormente. Ahora, si yo quiero decir una afirmación con el verbo to be, yo voy a decir yo soy una buena persona, yo soy. Tú dices I am, I am a good person. Yo soy una buena persona. Ya sabemos que am significa soy, pero al mismo tiempo am va a significar estoy. Entonces, yo te puedo decir yo estoy en el parque. I am in a park. Estoy en un parque, ¿cierto? Porque el verbo to be sirve para decir soy o estoy. Entonces, estoy diciendo yo soy una buena persona. Yo no estoy, o perdón, yo soy una buena persona. Yo estoy en un parque. Perfecto. Es parte del presente simple, pero resulta que cuando tú quieres decir que no, en este caso, cuando tú estás conjugando el verbo to be, ten cuidado, no vas a utilizar el auxiliar didn't, no. Esto es para cualquier otro verbo, cualquier verbo regular, cualquier verbo general. Con el verbo to be no lo puedes hacer. Con el verbo to be es diferente, porque él es independiente, él es él solito. Quiere decir que si tú quieres negar con el verbo to be, si tú quieres decir yo no estoy o yo no soy, tienes que negar directamente con el verbo to be, no necesitas un auxiliar. Entonces, ya no vas a decir she is, sino vas a decir qué, la negación. Fácil, she isn't, ¿cierto? Niegas, she isn't. Ya no vas a decir he is, sino vas a decir he isn't. Fácil. Ya no vas a decir we are, sino vamos a decir we aren't. ¿Listo? We are not, we aren't. Listo. Niegas directamente desde el verbo to be. Resulta que ahora yo quiero decir que yo no soy una buena persona. ¿Cómo decimos eso? Filas. I am not, en esta forma I'm not, no hay forma abreviada, ¿no? I am not a good person. No soy una buena persona. Ahora, si yo quiero decir que yo no estoy en el parque, tú vas a decir I am not in a park. Sencillo, fácil, claro. El verbo to be no usa el auxiliar don't, doesn't, didn't. Ningún auxiliar como esos vamos a utilizar. El verbo to be, por eso es irregular, porque él tiene su forma particular de negarse. O sea, aquí no vas a decir doesn't, ni vas a poner don't, porque el verbo to be es único y especial. Él se maneja por sí solo. No necesita nadie que lo ayude para negar. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos hacer una pregunta. El verbo to be es el propio auxiliar. Entonces, si quiero decir, oye, ¿soy yo una buena persona? Ya sabes lo que debes hacer. En vez de agregar el auxiliar al comienzo, vas a agregar el verbo to be al inicio, porque él mismo es su propio auxiliar. Ahora, am I a good person? ¿Soy yo una buena persona? O, ¿estoy yo en el parque? Listo, lo único que debes hacer cuando haces una pregunta con el verbo to be es no usar el auxiliar como veníamos hablando, sino usarlo a él mismo, porque el verbo to be es independiente. Es él solito, no necesita a nadie más que lo ayude, no necesita un auxiliar. Lo mismo pasa con el verbo to be en pasado. El verbo to be en presente yo ya te lo había enseñado, pero quería recordarlo. ¿Por qué razón? Porque te quiero hablar sobre el verbo to be en pasado. Al verbo to be en pasado le sucede lo mismo, porque pues es un tiempo simple y el verbo to be en pasado también es un verbo irregular. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Was y where. Sencillo. Was y where, ¿qué significan? Pues el verbo ser o estar, pero en pasado, o sea, era o estaba. Te sirve para conjugar esas dos opciones. Entonces, cuando tú dices she was, tú dices ella era o ella estaba. Ella era o ella estaba, ¿cierto? Ella era o ella estaba. Si tú quieres decir he was, vas a decir él era o él estaba. Así de sencillo. Así de sencillo. Si tú quieres decir we were, estás diciendo nosotros éramos o estábamos, ¿cierto? Si quieres decir I was, vas a decir yo era o yo estaba, ¿verdad? Ese es el verbo to be en pasado, el was y el where. O sea, siempre que lo veas en textos significa era o estaba. De hecho, te voy a mostrar algo, porque como estábamos trabajando nuestra lectura, que lo tengo por aquí, aquí está. En nuestra lectura, analízalo, piénsalo. Siempre que ves el was, mira. Ahora, vamos a señalar siempre que vemos el was acá, miremos. Tenemos acá, ah, mira. Mi favorito fue was. Acuérdate que was significa era o estaba. Fue. Ahora, uy, fue fantástico. Vamos a ver dónde está el was, para que tú te des cuenta que siempre que lo veas va a significar era o estaba. El where también, ¿no? Porque el where también es el verbo to be. Entonces, míralo acá, dice, estaban deliciosas, muy sabrosas, ¿no? Mira, comimos, fue delicioso. Todo lo que sea was o were significa era o estaba. Por esa razón, debes tener especial cuidado con was y were, porque es un verbo irregular dentro del pasado simple. Ahora, si yo quiero escribir que yo era una buena persona, ayúdame. ¿Cómo lo digo? I was a good person, ¿verdad? Y si yo quiero decir que yo no era una buena persona, no era, recuerda que el verbo to be no necesita un auxiliar que lo niegue. Tú nunca vas a decir didn't, was. Esto es un error grandísimo, pilas. Tú vas a decir I wasn't, porque el verbo to be es especial. No necesita nadie que lo niegue. El mismo es su propio auxiliar. Ahora, si yo quiero hacer la pregunta, ¿era yo una buena persona? Ya sabes qué hacer. Was I a good person? Todo es una plana, ¿sí ves? Todo es una plana en inglés, porque las estructuras son iguales. Lo único que te aconsejo es tener en cuenta que cuando quieres decir era o estaba, no vas a utilizar un auxiliar porque el verbo to be no necesita auxiliar. Él se niega por sí solo. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio lo vas a poder encontrar en USA Learns. Vamos a irnos al menú. Te voy a enseñar cómo ingresar para que lo hagas justo ahora. Bueno, aquí ya no estoy yo. Ok, vamos a ingresar en la opción Access America. Después de ingresar a Access America, vas a ingresar a la opción 2 y después a la opción 2.5. En la opción 2.5 vamos a tener en cuenta que nos están enseñando el pasado del verbo to be. Si lo ves, aquí vamos. Past tense of be. Past tense of be. The verb be has two forms in the past tense. Was and were. I was at home yesterday. He was in the hospital. They were in the emergency room. Where were you? I was, yo estaba en emergencias. Was aware. I was at home yesterday. Estuve en casa ayer. He was in the hospital. Él estuvo en el hospital. They were in the emergency room. Ellos estuvieron en emergencias. Where were you? ¿En dónde estuviste tú? Where were you yesterday? Ah, I was at home. Look at this. Contractions. We usually pronounce was not and were not as contractions. And we often also write them that way. Wasn't and weren't. It wasn't a bad accident. The drivers weren't hurt. Aquí está la estructura gramatical. There was or there were. Muy bien. There was. Lee, por favor, cuál eliges. Was o where. Muy bien. En este caso usamos where. ¿Qué estabas haciendo ayer durante la tormenta? ¿Cuál utilizas? Was o where. Si te das cuenta, aquí no está la auxiliar deep porque el verbo to be es él solito. No necesita de ningún auxiliar. Where are you doing? Where va con you, ¿no? Una pregunta corta. Ese hombre es uno. Ah, es él. Entonces decimos was. Wasn't or weren't. Wasn't. The computers son varios. Weren't. Our neighbors were very noisy. Ok. Entonces, este ejercicio yo te había solicitado que lo realizaras. No olvides realizarlo. No olvides que vas a encontrar pasado simple. Vas a encontrar el verbo tu bien pasado en diferentes textos, en diferentes contextos. Es por eso que vamos a realizar nuestro siguiente ejercicio de lectura. Ok. Vamos a leer este libro entre todos. Es un libro nivel A1. Es muy fácil. Van a aparecer vervos en pasado. Yo voy a ir señalándolos. Tú vas a mirar conmigo. Vamos a ver. Voy a ampliar la imagen para que puedas verla muy bien. Y podamos hacer este ejercicio juntos. Listo. Ya tenemos el texto. Aquí está nuestra obra. Capítulo 1. Es una historia interesante sobre un caso de policía. Entonces, vamos a ver. Met es un verbo irregular en pasado. Es el pasado de meet. Nice to meet you. Conocer. Entonces, ¿qué dice ahí? Ayúdame. Yo conocí al doctor Jack Daly cuando. En agosto. ¿Qué significa vos? Recuérdalo. Era un sábado en la tarde. ¿Yo qué? Yo era o yo estaba en una fiesta en Denver. ¿En dónde? En la casa de mi amiga Judy Kaplan. Recuerda que ese, esto es de. Nosotros lo vimos iniciando el curso. Esto significa de. La casa de mi amiga Judy Kaplan. Nosotros, ¿qué? Where. Nosotros, ¿qué es where? Nosotros estábamos. Acuérdate que vos y where significa era o estábamos. Nosotros estábamos en el patio trasero y hacía calor o era caliente. El verano siempre es caliente en Denver. Era una buena fiesta. Alrededor de 50 personas estaban y habían bebidas y buena comida. ¿Nosotros qué hicimos? Walk. Recuerda walk. ¿Qué es walk? Nosotros, ¿qué? Caminamos. Pasado. Alrededor del patio. ¿Y qué más hicimos? Hablé con algunas personas. Yo, ¿qué es hat? Tenía una bebida y probé algo de comida. Y luego conocí a Jack Daly. Hola, él dijo. Él tenía el cabello negro y los ojos azules. Mi nombre es Jack, Jack Daly. Hola, le dije. Yo soy Flick, Flick Lane. Nosotros hablamos un poquito. Él me contó que era doctor y que él trabajaba en la universidad en el hospital de la Universidad de Colorado en Denver. ¿Y qué es sobre ti? Él me preguntó. Yo soy detective. Oh, yo dije. Del departamento de policía. Ah, eres un policía. Cop es policía también. Cop. Él dijo con una sonrisa. Él tenía unos dientes muy blancos. Yo sonreí después de él. Sí, yo le dije. Un policía. Así que, ¿en dónde está tu carro de policía? Él dijo. Ese que está justo allá. Yo dije. Ese Chevrolet rojo. Ah, un Chevy rojo. Es un bonito carro. Él dijo. Yo amo los Chevys viejos. Nosotros hablamos un poco más sobre carros. Y luego, OK, él dijo. Me tengo que ir. Cuéntame más sobre ti. Entonces, están hablando. Y todo este texto está en pasado. Mira qué interesante. Vamos a continuar. Esta historia se está poniendo muy interesante. Entonces, ¿cómo vamos? Mira. Él es Jack Daly. Él es el doctor. Ella es policía. Se llama Flick Lane. Y ella es la dueña de la fiesta, Judy. Y ella los invitó. Ella fue la que hizo que se conocieran ellos dos, ¿verdad? Ahí vamos en la historia. Ahora bien. Vamos a continuar con la siguiente página. ¿Qué es la que tú vas a leer? Entonces, tarea. Hoy nuestra clase contextual. Estamos practicando lectura. ¿Qué vas a hacer? Vas a tomarle un pantallazo a esta página que estamos leyendo. Yo sé que la ves bien. La ves igual como yo la veo. Entonces, tómale un pantallazo. ¿Qué vas a hacer? Vas a traducir a español página 8 y página 9. Y la próxima clase, o sea, mañana clase, digo, el próximo lunes, semana 21, vamos a ver cómo te fue. No me quedo con las ganas de saber cómo te fue en la traducción. ¿Qué quiere decir? Siéntate ya. Toma una hoja, un lápiz, y me escribes esto en español. Vas a encontrar varios verbos en pasado. Vas a ver cosas que vas a decir, no entendí. Pero, por favor, no vas a usar todo con Google Traductor. Una que otra palabra puede ser. Pero eres tú quien tiene que darle sentido al texto. Así que, pilas. Tómale ya el pantallazo. Porque esto no aparece en ninguna página, nada. Tómale ya el pantallazo. Y tu tarea o tu ejercicio es hacer la traducción a español. Ok. Espero te haya servido mucho la clase. Bye, bye. See you tomorrow.